Con esa afirmación excelente de que efectivamente hay eslabones débiles en la estructura de la represión y yo no puedo decir va a pasar esto, va a pasar lo otro. Eso es algo que deberá dejarle a la vida como lo resuelva. Para mí lo que es importante retener es que ya este proceso es irreversible. Es primera vez en 62 años que estalla una crisis de esta naturaleza. Las anteriores han podido ser por quererse ir y Castro interpretó aquello como el deseo de mucha gente de me hice para Miami. Entonces le abrió la puerta de Mariela, etcétera, y aprovechó para vaciar las cárceles también y mandar todo a Florida. Esto no hay ni siquiera el maleconazo donde a partir de los insabores del llamado periodo especial. No, no, esto es ya el agotamiento de lo que fue la ayuda soviética como sostén a la burocracia y el agotamiento de la ayuda venezolana como la última etapa de agonía de esa burocracia que sobrevivió gracias al apoyo de los bicharracos de estos chavistas. Ahora ya, ¿para dónde van a coger? ¿Quién es el que va a meter la mano para defenderle el modo de vida a los burócatas cubanos? ¿Quién es el que va a arriesgar a sus propios regímenes políticos comprometiéndose a fondo con el sostén de un régimen oprobioso como el cubano? Se acabaron los chances. Ah, que Estados Unidos se va a meter vía Biden. Bueno, no es tan posible como se creía porque Biden a su vez tiene las manos amarradas de que hay, bueno, un proceso en los propios Estados Unidos que impediría que ellos fueran en auxilio de esta burocracia maldita. Bueno, vienen, son días de irreversible caída de la burocracia cubana y eso es un hito histórico que marca un antes y un después y nosotros apostamos es, independientemente de lo que falte o de los avances y retrocesos en ese proceso, nosotros apostamos es al proceso que irreversiblemente lleva a sacar esta mugre de la burocracia estalinista y el comienzo por fin de una nueva etapa en la vida cubana. Ahora fíjense, esos son temas teóricos más o menos complicados. Por ejemplo, teóricos en el sentido de que en base a qué se elaboran estas cosas. Porque es que Cuba obtiene la independencia en 1898 y rápidamente está bajo la tutela militar norteamericana y la enmienda PLA que le quita ya la zona aquella de Guantánamo. Y luego se sucede, son gobiernos dictatoriales, 50 años de gobiernos dictatoriales en Cuba. Y eso determina que el advenimiento de la revolución tenga como cierta legisividad inicial. Y entonces el agotamiento de la propia revolución, ahora cuando estamos, tú sumes que es un siglo y medio, siglo y 20 años, de sinsabores en la política cubana, de efímeras experiencias democráticas como allá en el 48 o la del propio Frente, llamado Frente Popular, que presidía el dictador Batista, antes fue electo por voto en aquel cartel de izquierda con el Partido Comunista. La gente desconoce esas cosas, pero la historia cubana es una historia accidentada y marcada por dos grandes dictaduras. La del Machadato, que era una escoria fascista completa de opresores, de pacotillas, ¿entiendes?, de los gendarmes de allá de Cuba, de las gendarmes policiales y la dictadura castrista. Bien, pero ¿cuál es la experiencia? Y vamos a encontrar que hay un aprendizaje que no se toma en cuenta, que es que la burguesía y la clase media cubana se ha hecho en Florida y que esa clase media cubana, hecha en la política norteamericana de amplias libertades, querrá llevar a Cuba la experiencia norteamericana. Esos son temas, por ejemplo, que son inéditos, de cómo es que van a compenetrarse con la cotidianidad cubana en lo que queda de esta década. Pero esos son temas absolutamente, digamos, de hipótesis, de apuestas, de confiar en que el instinto del pueblo cubano habrá mejorado una vez que ha tenido 62 años de horror y la experiencia de haber vivido en libertad muchos empresarios y muchos segmentos educados en el pueblo cubano que apostarán por volver a su país para rehacer sus estructuras económico-sociales y sobre todo las estructuras políticas desde cero prácticamente. Porque esa es la necesidad que tiene Cuba, desde cero, porque aquí van a volver a Batista, al Macharato, a experiencias efímeras de democracias, digamos, medio corruptas y muy frágiles. O van a pensar en cómo hacer para que Cuba sea una sociedad realmente integrada con respeto a la propiedad y respecto a las libertades. Ese es un tema nuevo para el propio pueblo cubano y está educado es aquí, en Florida. Y esa la gente de Florida, por eso no es casualidad que yo haya hablado de la alcaldía de Hayalía. Es que los cubanos no van a entender en la próxima etapa qué es más importante si una alcaldía de Hayalía o una alcaldía de una zona de La Habana. Porque van a ser experiencias del mismo pueblo en dos realidades totalmente distintas.